qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo más que gusto saludarles a todos ustedes porque bueno hay malas noticias amigos parece que cada vez cada día la condición empeora para la selección de costa rica pues están en zozobra de lo que puede ser quedarse sin director técnico para este proceso hasta el 2026 dejaron ir al técnico luis fernando suárez la llegada de gustavo al faro sorprendía a muchos porque dejaba a una selección de ecuador con una generación muy talentosa y éste decidió emprender un nuevo camino en el fútbol de la concacaf pero bueno sin pensar que esto le iba a traer nuevos pretendientes teniendo contrato con los costarricenses gustavo al faro le regresó la ilusión a los ticos después de su gran trabajo al menos en estos últimos meses con esta selección le compitieron muy bien argentina lograron ganarle repechaje a una selección de honduras con muchos jóvenes también lograron sobresalir empatándole a brasil en la copa américa también lograron ganarle a paraguay pero este partido pudo haber sido el que estaría complicando la situación para los ticos porque en las últimas horas amigos lo que se creía solamente iba a ser un interés y que al final pues producto de que el técnico había dicho que estaba conforme en costa rica y que el técnico probablemente iba a rechazar esta propuesta parece ser que la cosa se ha intensificado y gustavo al faro estaría en negociaciones y avanzadas con la federación paraguaya de acuerdo al último reporte del periodista césar luis merlo experto en fichajes ha informado que gustavo al faro está cerca de convertirse en el nuevo seleccionador de paraguay después de la destitución de daniel garnero así es amigos como observan en pantalla este fue el mensaje que comunicó el periodista césar luis merlo respecto a la situación al faro paraguay y costa rica gustavo al faro tiene negociaciones avanzadas para ser el nuevo entrenador de la selección de paraguay las charlas progresan y en caso de llegar a un acuerdo se ejecutará la cláusula de salida que figura en el contrato de costa rica que son 600 mil dólares qué difícil situación para los costarricenses amigos porque un proceso que arrancaba de la mejor forma que el técnico estaba empezando a darle una buena forma a esta selección con todos estos jóvenes apoyándose en ellos y que quienes estaban respondiéndole pero descarga un proceso a medio camino me parece que sería una decisión bastante cuestionable para el técnico gustavo al faro sus principios y demás porque si te comprometes a llevar a esta selección a la copa del mundo a firmar un contrato a estar comprometido creo que lo mínimo es cumplirlo y después buscar otras opciones pero parece que el técnico estaría prefiriendo cerca de tres millones de dólares anuales que estaría recibiendo se maneja que ese sería el contrato que le estaría ofreciendo esta federación de paraguay es una gran cantidad de dinero y costa rica evidentemente no puede competir ante eso pero lo que sí llama la atención es que el técnico esté titubeante y esté cayendo en la tentación de dirigir a paraguay y dejar a medio camino a esta selección de costa rica eso es lo cuestionable yo me esperaba amigos que lo de este rumor terminará siendo solamente un interés y que al faro terminara rechazándolos pero parece que se interesó desde el momento en que la federación paraguaya lo buscó así que amigos al faro probablemente en los próximos días estará dejando de ser el seleccionador de costa rica en la federación me imagino que esto los ha tomado por sorpresa y sobre todo que el técnico esté accediendo a las insinuaciones de esta federación paraguaya ahora necesitan un plan b y urgente porque saben que si se les va el técnico gustavo el faro deben volver a buscar a otro seleccionador pero bueno al final si se llega a dar les entrará 600 mil dólares que les podrá ayudar para contratar a un nuevo seleccionador vamos a ver qué pasa amigos vamos a ver qué pasa en estos próximos días si ya medios oficiales y comunicadores que se dedican a esto de las transferencias lo informan es porque la cosa va bastante seria qué opinan ustedes amigos si al faro llega a dejar a la selección de costa rica creen ustedes que es justificable el dejar un proceso a medio camino por más dinero déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo